¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Y en esta ocasión un amigo nos dijo que quería compartirnos este video Es una ganadería, no la vayan a confundir, no es la G, es GB dice ahí No la vayan a confundir con la ganadería GS, Don Giovanni Sorto Aquí le han puesto GB porque el amigo se llama Giovanni Benítez También queda en Anamoros y ahí nos va a compartir los lugares Algunas imágenes aéreas hechas con dron Para que vean un poquito de lugar como es y como él me dijo a mí Ahí que se diviertan los amigos viendo este lugar Y por eso voy a hacer la siguiente aclaración Esta ganadería por el momento no está haciendo disponible Algún ejemplar que haya puesto a la venta Es decir que de lo que ustedes vean ahí no hay ninguno que diga este me interesa Eso nos lo aclaró Don Giovanni Benítez Nos dijo no, no, no está así Solo quiero que, pues que conozcan verdad Aquí quería compartir estas imágenes Probablemente más adelante así sea Y así pues ya no les va a resultar tan extraño Pero si nos dijo él vamos ahí a conocer un poquito el lugar Unas imágenes inéditas ahí desde lo alto Ahí de su ganadería No son animales 100% puros Tienen castes Pero ya como él bien mencionó En un futuro él va a estar compartiendo Con todos ustedes ya la disponibilidad de algunos ejemplares Que ya él tenga disponible Así es que les mencionamos eso para que lo tomen en cuenta Que aquí solamente le vamos a poner el video Para que ustedes lo miren, lo observen Como dicen, refresquen un poquito la vista Y ahí pues También pueden comentar Si tengo el contacto de él Pero aclaro Este, bueno Ahí si ustedes quieren consultar algo está bien Pero como repito De lo que están viendo acá No es algo que él tenga disponible Pero si él quería compartir estas imágenes con todos ustedes Le agradecemos ahí que tenga esa confianza con nosotros Este canal de El Salvador en el campo Una vista de lo que es el campo por supuesto Ahí en Anamoros Otra de Anamoros que tenemos Lo cual nos alegra bastante Y esperamos que le guste Y esperamos sus comentarios también de lo que miren Y ahí pues dialogando entre nosotros Aquí les dejo el video para que lo disfruten Lo voy a dejar con un poquito de De música, verdad Ahí de fondo Para que ustedes puedan oírlo Y puedan estarlo observando Y que los acompañe Ya sea en un viaje que estén haciendo Como lo han hecho algunos O en cualquier otra situación O otra faceta que nos estén viendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!